El cuello de botella que se arma en la avenida Salvador Nava a la altura del puente Pemex desespera a los automovilistas que transitan por la vialidad. El cuello de botella que se genera en la avenida Salvador Nava a la altura del puente Pemex desespera a los automovilistas potosinos, pues en dicho punto se reduce de tres a dos carriles, dado que existe un acceso controlado. Los ciudadanos aseguran que dicha condición, además de crear tráfico y pérdida de tiempo, hace del tramo una zona peligrosa donde se han registrado accidentes. Todo el mundo sabe que es una arteria muy congestionada y más en las horas pico, pero es que podríamos hacer. Los ciudadanos señalan que pese a que saben que el tramo y en general toda la avenida Salvador Nava es peligrosa, no les queda otra opción que tomar la vialidad, pues es de las pocas rutas rápidas en la capital. Benjamín Alba Fuentes, experto en urbanismo, explicó que dicha condición se debe al mal diseño de las vialidades, al poner los accesos controlados hacia adentro de la vía rápida, restándole carriles y generando un cuello de botella y ralentizando el tráfico a lo largo de la vialidad. Lo que ocasiona que con el puro diseño nosotros saturemos las vialidades. Los accesos controlados los tenemos hacia adentro de la vialidad rápida. Si nosotros diseñáramos los accesos controlados hacia la parte externa de la vía rápida, eso haría que el flujo vehicular fuera más rápido. Esto mismo se repite ahí a la altura donde le conocemos como el puente Pemex. También tenemos ahí una reducción de carriles de Salvador Nava de tres carriles a dos carriles, precisamente por la incorporación que tenemos, y eso hace que vaya deteniendo el flujo. Y entonces cuando llega inmediatamente después al distribuidor Juárez, pues ahí llega ya completamente lento el tránsito. En Global Media nos interesa escucharte. Haz tus denuncias al 298-9243, al portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.